Hola, mi nombre es Benjamín González Bárcenas y vamos a ver este tutorial para utilizar Audacity, un editor de video. Es interesante utilizar este editor, primero abrimos nuestro explorador predeterminado y escribimos Audacity. El primer enlace que aparece lo abrimos y llegamos al sitio oficial de Audacity. Ahí se encuentra el recuadro amarillo como descargar Audacity. Hacemos clic en el enlace y posteriormente sale un cuadro de diálogo, guardamos el archivo. Minimizo y aquí está la herramienta Audacity para poder hacer ediciones de grabación. Lo abro, le doy a ejecutar, doy el permiso y lo primero que aparece es en qué idioma lo quiero. Es interesante esta situación de Audacity porque siempre lo podemos tener en español. Damos a aceptar y empezaríamos ya a grabar. Damos siguiente, siguiente, siguiente. Voy a cancelarlo porque yo ya lo descargué. Aquí lo interesante es que una vez descargado aparece otro icono igual al que tenemos aquí, a este, con una flechita. Quiere decir que esa ya es la herramienta que hemos descargado a nuestro ordenador. Yo ya la tenía descargada, la voy a abrir. Aquí está la herramienta, la voy a hacer un poco más grande para que la podamos ver. Aquí está, me dice el archivo, puedo abrir un archivo, descargarlo, hacer muchas cosas, puedo editar, ver lo más grande, lo más pequeño, en fin, puedo hacer varias cosas. Lo interesante es que para cuando yo termino de editar un archivo, entonces lo tendría que exportar y lo exportaría en mp3 o wave. Pero, una vez descargado, no lo puedo hacer, tengo que descargar un codec. Cierro entonces Audacity, abro mi explorador y escribo LAME para Windows. Aquí está, descargar LAME para Windows 7. Esta sale a través de Softonic, no hay mucho problema a través de quien lo descarguen. Hacemos clic en descargar, nos dice que puede descargar gratis, que es seguro. Aquí está el proceso de descarga. Y sale finalmente un cuadro de diálogo que me dice guardar archivo. Lo guardo, lo guardo, y aquí lo tengo. Cuando lo abro, lo puedo ejecutar. A diferencia de Audacity, cuando se descarga un codec, para que pueda funcionar alguna herramienta, como es el caso de Audacity, no pasa nada, lo ejecutamos, al final no sucede nada, y ya está instalado. Yo ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a utilizar. Abro mi archivo, y entonces ya puedo hacer pruebas de grabación. Vamos a hacer una prueba de grabación. Para grabar, hay un botón rojo. Hago clic en él, y entonces ahí se observa como estoy grabando. Es interesante observar el desarrollo. Al final, veo que está en rojo, quiere decir que está grabando un nivel muy alto. Para terminar mi grabación, hago clic en el recuadro amarillo, y detengo esto. Luego, le doy a la flecha verde que dice hago clic en él, y entonces ahí se observa como estoy grabando. Como ven, pudimos escuchar lo que había grabado. Cuando grabamos algo, a veces tenemos nosotros espacios sin hablar, y entonces esas pausas sumadas a través del tiempo son bastante grandes. Lo interesante es no tenerlas, algo que nos da posibilidad de esta herramienta, es de hacer la edición. Aquí por ejemplo, no tengo nada grabado. No se observa que haya nada grabado. Lo señalo, y hay una herramienta que se llama cortar. Aquí la tengo. Ya quité ese espacio. Aquí hay otro más grande. Cortar. Cortar. Otro más. Cortar. ¿Qué sucede si yo me equivoco? Corto ahí. Ah, y borré parte de mi grabación. Entonces, me voy arriba donde dice altavoces, que es deshacer. Y ya tengo la posibilidad de corregir mi error. Como ven, es una herramienta muy sencillita, que nos da posibilidades amplias, pues, de hacer un mejor audio, para lo que querramos utilizarlo. En educación, pues, se utiliza mucho para hacer los llamados podcast. Aquí vamos a ver cómo me sitúo al principio, y cómo es posible escuchar ya una continuidad mayor en la grabación. Vamos a escuchar un poco. Hago clic en él, y entonces, ahí se observa cómo estoy grabando. Es interesante. Como ven, ya no hay espacio en blanco. Tal vez yo quisiera tener algo de música. Música de fondo. Si así lo deseo, entonces, busco la música donde yo la tenga en mi escritorio. Y esa música, voy a tratar de que sea música que no tenga letra para que se escuche la voz. Entonces, vamos a escuchar, vamos a escuchar Mystic. Entonces, Mystic es la música que quiero. La copio, la pongo en mi escritorio. Y ya que la tengo ahí, la pruebo. Está en MP3. Como ven, nos puede servir de fondo. Vamos a añadir esta música a nuestro Audacity. Simplemente hacemos clic en el icono de la música. Lo jalamos hacia adentro. Y aquí tenemos ya Mystic. Como ven, es muy grande con respecto a la grabación que hicimos. La grabación que hicimos, queda arriba. Y abajo está la canción. Bueno, pues podemos quitar un poco de ella. Cortamos. Ya tenemos esto. Y entonces, podemos verla más amplia. Hacemos clic en Ampliar. Ampliar. Y ampliar. Vamos a ver cómo se escucha. Clic en él. Y entonces, ahí se observa cómo estoy grabando. Es interesante observar el desarrollo. Al final, veo. Como ven, la música es muy fuerte. Y entonces, la voz se opaca. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a darle una entrada de música. Vamos a dejar la grabación en medio. Y vamos a darle una salida de música. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en primera instancia, aquí arriba, donde grabamos, a la derecha, hay dos flechitas que dice, herramienta de desplazamiento en el tiempo. Si hago clic en ella, desplazo mi herramienta. Ya la tengo, más o menos de manera equidistante. Ahora bien, como está demasiado fuerte, lo que voy a hacer es que se escuche la música, que vaya fuerte y que se atenúe hacia acá. Y que termine con música más fuerte. Para eso, tenemos esta herramienta que se llama de envolvente. Con ella, entonces, nosotros podemos trabajar. Aquí está amplia. Aquí bajo, lo más que puedo. Ahí bajo. La puedo ir bajando más. La puedo ir haciendo como yo quiera. Ahí está. A partir de aquí la empiezo a subir. Aquí la subo totalmente. Y va a terminar fuerte. Vamos a ver cómo se escucha ahora. Hacemos clic de nuevo. Ya puedo señalar. Y vamos a darle a play. Hago clic en él. Y entonces, ahí se observa cómo estoy grabando. Es interesante observar el desarrollo. Al final, veo que está en rojo. Quiere decir que está grabando un nivel muy alto. Para terminar mi grabación, hago clic en el recuadro amarillo. Como ven, ya tenemos nuestra edición de una manera sencilla. Se pueden hacer muchas más cosas. Podemos normalizar todo. Es decir, que se escuche de manera similar toda la música siempre. En efectos, hay una gran cantidad de efectos. Pero bueno, lo voy a poner normaliza. Dice que a menos un decibel. Acepto. Está normalizado arriba. Abajo. Efecto. Está normalizado abajo. Y ya puedo exportar mi podcast o mi grabación. En archivo. Doy exportar. Me dice que se está exportando en MP3. Le pongo prueba. Escojo mi escritorio. Y doy en guardar. Sale un recuadro donde puedo poner artista, nombre de la pista, etc. Lo que yo quiera. Y le doy a guardar. Aquí aparece. Minimizo. Audacity. Hago clic en él. Y entonces ahí se observa como esto. Como ven, es una herramienta interesante. Si nosotros, cuando terminamos, ya descargamos nuestro archivo, lo podemos cerrar y no guardarlo porque ya está en nuestro escritorio. En MP3 es para subirlo a casi cualquier sitio de internet, a un blog, a una página web. Si yo quiero mi archivo para ponerlo de fondo en una presentación de PowerPoint, entonces lo tendría que exportar como web. Me da muchas opciones, ¿verdad? Aquí lo tendría que exportar en web de Microsoft. Le voy a poner uno ahora. Lo guardo. Acepto. Acepto. Y aquí está en web. ¿Cuál es la diferencia? Voy a cerrar ya. Digo que no me guarde los cambios porque ya los guardo. Bueno, la diferencia está en que en web el tamaño es 5.30 megas y en MP3 es 493 kb. Quiere decir que este es mucho más pequeño. De acuerdo a lo que necesitemos, así nosotros podemos hacer lo que necesitemos con nuestro archivo. Lo podemos bajar en estos dos formatos y algunos otros. Esto es de una manera sencilla como se utiliza Audacity. Hay muchas más funciones. Hay que explorarlas y verlas. Por el momento es todo. Muchas gracias. Gracias.